¿Qué pasa compañeros rostros pálidos? Soy el Tito Electro Y bueno, antes de que veáis la puta mierda de gameplay que me salió de un juego llamado World of Tanks Una cosa que odio a muerte Me gustaría, eh... A poder ser, si os sale de los huevos, ¿vale? Que por el poder de Jesus, eh... Pues pusierais un comentario todos y cada uno de los... De los gentufos que veis mi canal, ¿vale? Me gustaría que pusierais un comentario para saber cuántas personas ven mis vídeos Si os gustan, que puedo mejorar, esas cosas, ¿sabes? Y nada, pues... Pues sin más dilatación los dejo con el puto gameplay Que espero que os guste, que se os dilate el ano como dice AuronPlay Y que me chupáis todos los huevos de una manera brutal, ¿vale? Venga, hasta la próxima, cabrones ¡Ey! ¿Qué pasa a rostros pálidos? ¡Soy el Tito Electro! Ya me conocéis de Toa Life for a Wilder ¡In the Wilder, cojones! Y bueno, pues estamos aquí hoy un día más en mi canal de YouTube, ¿no? No va a ser el de mi tía abuela Francis Y estamos aquí en el World of Tanks Un juego de tanques de guerra y una puta mierda de juego ¿Lo sabíais? No juguéis, ya os lo recomiendo yo, ¿no? Es una puta basura, ya lo vais a ver ¡Es una mierda! ¡Mierda! Puto tanque de mierda, si bien, luego ni dispara Y bueno, pues... El otro día jugando con un colega Carlitos, ¿eh? Youtuber, también Que suele subir vídeos nada más que de esto Eh, pues... Estuve echando un... Estaba echando unas partidas con él, ¿no? Ahí reventando por la vida todo Y pues... Me ocurrió la genial idea de... De grabar un gameplay, ¿no? Con él ¿Qué pasa? Que el chaval no puede porque... ¡No! No, no... ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca de vaca! ¡Puta madre! ¿Cómo? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No me jodas! ¡Qué pesado! ¡Venga! ¿Cómo me lo carguen? ¡Eh! ¡Eh! ¡No se lo he dicho cuando lo he cargado! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues nada Yo no entiendo mucho de este juego Pero ese era un puto banco, ¿vale? Me tenía ya... O sea, eran dos contra mí Y me he cargado a uno, ¿vale? Bueno, porque... Como el gameplay así No... No me ha molado Porque no he mordurado nada Y... Nada y una mierda Pues vamos a echar otra Porque si no Me a uno y no por ciento Y bueno, lo que os estaba contando Que el chaval no puede porque... Eh... Era porque no... Tenía espacio O algo así Bueno... Algo así Y pues... Yo... Dije... Bueno, pues... Cuando... Puedas... Pues su gameplay, ¿no? Su gameplay, ¿no? Su gameplay, ¿no? Su gameplay, ¿no? Aquí a los... A los Willyrex Y... Pues nada Y pues... Así que... Cuando el chaval tenga el... El... El jornador bien Y esas cosas Pues... Echaremos ahí Un nuevo gameplay Que se ve Guadete, jaja Y grabaremos Alguna que otra partida Pero no muchas Porque odio este juego, ¿vale? Y queda de la luz 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 A no ser A no ser Grabadía de este juego Si por algún casual Los likes Llegaran a superar Los 30 Yo lo dejo caer, ¿vale? Así que nada Con eso Y bueno, también deciros Que estoy Haciendo el especial De 200 suscriptores ¿Vale? Lo estoy haciendo Lo que pasa Que estoy tarrando Lo suyo Porque... No es fácil ¿Vale? Y como... Lo de evitar No es lo mío Pues estoy Haciendo todo lo que puedo Y más Haciendo tutoriales Mierdas setas Y esas cosas Así que... Hasta que yo vea Que... El especial No... Bueno Que no esté montado Y eso Pues no lo voy a subir Lógicamente Así que... Nada Está quedando guay La verdad Está guay A ver, máquina ¿Puedes subir o no? ¿Te pesa el culo? Cojones Vamos Este tanque En mi puta vida Le he jugado No sé Aparecen tanques En mi puta garaje Y no sé Ni de qué son Ni de qué son A ver A ver si Damos A ver A ver Por aquí Esta es la posición Más campera Que hay en el juego Y este Este juego Es general Trailer de campear Y eso Es una cosa Que odio Por eso Este juego No me gusta Eso es uno de los motivos Me gusta una mierda A ver Macho puto tanque Que no aparezca Que no... Que vea ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué hace? Ya... Tú para mí Allá Y nada Pues... Saben Que mierda De cantidad Sale porque esto no lo va a hacer no me da nada bien bien eh ojo ya lo de bien ha pasado a otra época eh ostiaaa cuanta people tuuuu que pasa hay fuego open fire entonces que pasa que vamos a limpiar venga va otra partida la tercera es la de la victoria lo juro por la gloria de la virgencita de guadalupe lo juro venga va que la tercera es la gana pues vamos con mis mejores y mis futuras generaciones viendo que el equipo tiene un rendimiento reducido oh que bien vale a ver que tan que podemos llegar ahora esta mierda venga los tengo que da gusto verlos madre mia si ni siquiera se como se juega este juego bien es que es una mierda pero una mierda mas grande que una puta casa pues nada pues voy a campear porque estoy viendo que si no campeo pues no juego bien y ya esta mierda pulmos cojones bueno chavales aunque creo que lo diré al principio de de la de bueno del gameplay me gustaria que me gustaria que en este en este video vale dejareis todos los que veis el video vamos todos los que veis por decirlo asi en mi canal entero pues que dejareis un comentario los nuevos tambien los incluido vale que dejen un comentario asi todos los jajas vale me gustaria ver ya que suelo tener una media de 5 likes 24 23 por ahí me gustaria pues no se conocer a quien me quien esta suscrito a mi canal quien te like quien deja los comentarios tan sensuales y que me encantan y esas cosas que a mi me pone el mazo mazo burro sabes oye que pasa si doy ah no creo que me penaliza penal de pena eeeem y nada eso se puede destruir hay algo ha detectado mi presencia este juego de verdad es que es una mierda osea es que no puedo ni comentarlo bien no se no entiendo osea yo es que como este juego os guste a vosotros es que os voy a reventar a ostias cae ahi cae ahi cae ahi ah buen dios me han dado me han dado quien me esta dando quien me esta dando que me esta dando no me jodas no no saca saca hijode puta vale que encojones me ha reventado pero donde esta quien ha sido el de mi equipo o que joder que puta mierda de juego en serio puta madre pero pero vosotros habéis visto esta mierda de juego osea no he visto una puta mierda de juego mas grande que esta eh mira que he jugado juegos de los juegos de mierda de verdad que asco de juego madre mía que alguien me enseñe a jugar esta mierda por favor joder nada mira mira este tonto mira literalmente mira que es que asi que nada chavales venga a mamá la ratta de nada take me high and i'll see from you make everything ok 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 we are one in the same on you take all of the pain away 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 ¡Suscríbete al canal!